hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en este me gustaría hablar sobre el banco santander que ha obtenido pues unos beneficios magníficos una muy buena cifra de beneficios y todos deberíamos estar muy contentos no pues porque una de las grandes empresas de españa le está yendo muy bien yo desde luego estoy contento pero qué pasa digamos la envidia sana es la que te dice joder qué bien lo están haciendo me alegro mucho ojalá yo también lo hiciera así de bien no la envidia insana o la envidia comunista como yo la llamo es la que dice que bien lo están haciendo han ganado un montón de pasta pues yo no quiero que ganen esa pasta no es como alguien que vea al vecino con un coche a esto y dice pues ojalá ese tío no tuviera ese coche en vez de decir oye voy a esforzarme voy a pensar cómo yo también puedo conseguir ese coche es la diferencia entre la buena envidia y la envidia comunista pues bueno aquí han visto estos grandes beneficios pues de los bancos de santander del bvv del pvva y dicen muy mal hay que como están ganando un montón de dinero beneficios extraordinarios hay que dicen los de podemos hay que paralizar hay que congelar los intereses de las hipotecas no están ganando un montón de dinero pues vamos a castigarles que no que no suban los intereses de las hipotecas oye pero estamos es que es increíble no porque parece como si el banco santander o el bvva o oca y sabán fueran los enemigos de españa a ver a ver estos de podemos yolanda díaz de larra etcétera etcétera ellas saben perfectamente lo que voy a decir lo que hacen es todo de cara a sus votantes que sí que no lo saben los bancos son fundamentales para la vida de los ciudadanos si los bancos no tendríamos financiación para el día a día yo no necesito ningún tipo de financiación puedo pagarme mis gastos pero el día en que yo me quiera comprar una casa pues sí que necesitaré que me presten dinero con una hipoteca que me financien esa compra de esa casa si yo quiero emprender un negocio pues probablemente sea también interesante que un banco pues me dé financiación los bancos son imprescindibles para la vida personal de las personas valga la redundancia y para el emprendimiento es que sin bancos todo el sistema de bienestar que tenemos hoy en día no existiría son imprescindibles oye esto de castigar a los bancos porque hayan tenido buenos beneficios es que es increíble vamos además hay una cosa que se les olvida y es que dicen ahora con los tipos de interés se están forrando es una vergüenza a ver se os olvida decir que los bancos han estado más de diez años operando con los tipos de interés casi al cero por ciento que eso es algo terrible para los bancos porque les es una situación anómala no es una situación normal en la que pues no pueden ganar dinero de forma normal han tenido que estar apañando se las han tenido que estar innovando han tenido que estar yéndose a otros países arriesgando en esos otros países para poder seguir teniendo buenas cifras de beneficios pero en españa los beneficios que venían al santander por ejemplo de españa eran muy poquitos en comparación con el resto del mundo han tenido que estar con esos tipos de interés casi al cero por ciento han tenido que estar apañando solas para sobrevivir es que eso se les olvida decirlo se dice no 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 es que ahora los tipos de interés están altísimos no ahora están más o menos pues como como es lo normal que estén es que la gente se ha acostumbrado a que el tipo de interés está al cero por ciento pues no eso no es lo normal eso es una situación extraordinaria no y bueno ya lo de las hipotecas fijas y variables la gente ha estado hasta hace muy poco cogiendo hipotecas variables cuando las fijas estaban regaladas yo es que por la calle he escuchado no a gente hablando hay no antes de que empezaran a subir los tipos de interés que están tan pues prácticamente al cero y hace pues pocos meses y oía decir a gente a pues voy a coger una hipoteca pero la voy a coger variable y le decía a la otra persona variable pero si fija es está regalada y dice ya ya pero es que la fija me sale un 0.5 más y con la variable me sale un 0.5 menos esa es la forma de discurrir de la gente no por ahorrar ahorrarse un 0.5 por ciento han asumido el riesgo gigantesco de que subieran los tipos de interés y ahora vienen llorando de que no pueden pagar la hipoteca pues hombre tú has has apostado a que los tipos de interés iban a seguir igual 20 años más una apuesta que nadie en su sano juicio haría pues mira ahora asume las consecuencias también hay que tener en cuenta eso no pero bueno me desvía un poco los bancos no son malos como nos quieren vender los socialistas y especialmente los de podemos los bancos son una empresa más española muy importante para todos los españoles más que importante clave para los españoles y que no hay que tener odio a los bancos para nada si los bancos estaríamos vamos no podríamos comprar casas un saludo y nos vemos en el próximo vídeo